Veníamos preocupados por el tema del récord, claro que la última edición que lo batimos con el puerto, con el Toyota Nipponuba, hizo bastante más viento, tuvimos 30 nudos, una noche con 30 nudos, esta vez por la noche eran de 15, 16 nudos, pero bueno, el barco este es más rápido que el otro barco, ya es bastante más moderno, más pequeño pero más moderno, más planeador, y pues hemos batido el récord, lo hemos hecho en 69 horas, le hemos quitado 3 horas y media el récord que teníamos antes, la verdad es que bien, bastante bien, esperando otra edición con otro barco más rápido o con más viento, con más viento le podemos sacar mucho más al rating, pero la verdad es que así era complicado batir el récord. ¡Gracias! ¡Gracias!